Bienvenidos a Análisis Parálisis Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación Estamos con José, buenas ¿Qué tal Sergio? Buenas Buenas, J. G. Garrido en los foros, importante decirlo, en redes sociales y demás Bueno, que vienes de más que oca, tenemos aquí ya para que no... Por si hay alguna duda Que no haya duda, y bueno, la camiseta Esa es la camiseta que me has traído, espectacular, eh A falta de un logo, pues a unos pocos Sí, no, hay logos ahí para entretenerte aquí mirando Pues bueno, vamos a hablar, como hicimos el mes pasado ya Eh, de novedades, porque ha habido campos, o sea, ha habido novedades justo Sí Hablamos de una campaña que empezaba, que ya ha terminado, ahora ha empezado otra Vamos a hablar un poco de eso, y luego de preguntas que ya os dije que pusierais en Twitter, Facebook Ha habido bastantes, así que, pues eso, un vídeo completito, ¿no? Muy bien, pues vamos a ello Vamos a ello Eh, lo primero es preguntar sobre la campaña de Vikings, que la anunciaste la otra vez Ya ha terminado, ha salido bastante bien, ¿no? De recaudación y demás Sí, sí, ha sido, ha sido una campaña muy exitosa Y creo que ha recaudado cerca de 600.000 dólares al final Está bien, está bien Y bueno, se han desbloqueado una barbaridad de stress goal, mejoras para el juego Han metido las expansiones Yo creo que ha sido una campaña muy completa Sí, ya se ha desbloqueado un montón de cosas Y la verdad que ha sido, están muy contentos, tanto como ha ido la campaña Con el resultado final del juego, que va a ser una diferencia bastante importante Con respecto a 1775, ¿no? Que es el otro juego de la serie que tenemos Entiendo que sí Y ahora estamos ya trabajando con, en fin, la traducción, maquetación del juego y demás Y preparando todo Efectivamente Y está previsto pues que esté para en torno a octubre o algo así Pues ya lo tendremos, lo tendremos por aquí Ah, ya físicamente En principio Vale, perfecto Empezaremos los envíos Creo que en Estados Unidos empiezan un poquito antes Para llegar a la Gencom Y luego ya pues el resto de idiomas Pues lo irán sacando a medida que vayan metiendo las producciones Pero creo que la inglesa la van a ser rápido Yo lo entiendo, no, para intentar tenerla allí Y luego ya pues no los mandan Y empezamos con la distribución Sí, es importante decir eso Que vosotros, a ver, que el crewfunding 600.000 No es que sea solo vuestro Que es de una, uff, ojalá Porque ya luego, ostras No, creo que había unas 300 Más de unas 300 reservas De España Que es la parte que Más o menos Que la parte que nos encargamos nosotros Y luego pues bueno Evidentemente se han hecho más copias Para luego ya la versión Sí, eso es importante Que si os habéis quedado fuera Y os apetece mucho Vais a traerlo Y entiendo que encima con los extras También se podrán comprar como expansiones O habrá Hay mucho, mucho extras Que se han ido desbloqueando Que se van a integrar directamente En el juego No va a haber diferencia Respecto a la edición de Kickstarter Y luego creo que hay un par de cosillas exclusivas ¿No? De Kickstarter Pero creo que es muy poco O sea, realmente la diferencia De una edición a otra Van a ser cosas mínimas No hay mucha diferencia Pues lo tendréis también Para todos los que no habéis entrado También estará luego en tiendas Y demás Lo vais a poder tener perfecto Y ahora justo ha empezado Nada Hace dos días Según Respecto a este vídeo No, no, no Antes de ayer ¿Fue el miércoles? El 19 El 19 La de Aníbal Que es una muy esperada también Porque lo veo mucho por redes sociales Hay mucha gente como loca Con este juego Sí La edición 20 aniversario Porque claro Aníbal es un juego Que tiene ya Sus buenos años Y bueno La edición que más se pueda conocer Es la de Valley Games De 2007 Y bueno Tuvieron una serie de historias Estuvieron los derechos Por ahí rolando mucho tiempo Al final lo cogieron Los de La compañía de Phalanx Los que nosotros Trabajamos con ellos Y se lanzaron a editarlo Cambiándole Todo el arte gráfico del juego Metiendo nuevas Mini expansiones que han metido Variantes Escenarios para De aprendizaje Que está muy bien Para si alguien Pues le puede echar algo para atrás El tema de que sea un wargame Y a lo mejor muy complicado Pues bueno Va a haber un libro Guiado En el cual te van a enseñar a jugar De forma sencillita Para que sepas perfectamente Como se juega Otra cosa es dominar el juego Que tiene una profundidad estratégica Considerable Es un juego serio Y bueno Pero os puedes contar un poco Cambios que hay respecto a la tradición Que cosas nuevas Además del arte Que está todo cambiado Que cositas tiene De reglas O demás Para la gente que ya lo conoce Si han hecho un pulido Bastante importante De las reglas Porque claro Al final han pasado 10 años Respecto a la edición anterior Entonces uno de los cambios Más relevantes Ha sido la sustitución De las tablas de combate Y las tablas de desgaste Que antes eran Bastante bestias En las batallas Entonces si una batalla Se alargaba mucho Jugando las cartas Pues al final Los ejércitos acababan Prácticamente aniquilados Ahora hay unos dados Que se van a tirar Cuando se produce El cierre de la batalla El otro jugador No te puede igualar La carta que tú La has jugado de combate Tira los dados Y en función de la carta Y el resultado del dado Provoca más o menos baja En el contrario Entonces es un cambio considerable Es más ágil El combate Es más ágil Lo han agilizado bastante Y también han pulido Muchas dudas De las reglas que había Con algunas cartas Por ejemplo De mal tiempo Creo que era una Que daba muchísimos problemas Porque no sabía Cuando se interrumpía El movimiento del rival Si se quedaba bloqueado Antes de empezar a moverse Después de empezar a moverse Si se producía una batalla Todo eso lo han ido puliendo Porque han estado trabajando Codo con codo Con el autor Y entonces se ha quedado De una forma Muchísimo más concreta Todo para que no haya dudas Pero si han mantenido Una tabla Que se va a incorporar Para los jugadores Que prefieran La edición anterior Para jugar tal cual Como se jugaba antes Con la versión de Valigames Que viene una hojita Con las tablas Para jugar a la antigua Como era antes Exactamente ¿Para cuántos jugadores Es Aníbal? Es para dos jugadores ¿Es wargame? ¿O no es exactamente wargame? Sí, sí, es wargame Pero mucho más centrado En lo que es el control político En la dominación política Que es lo que es Típico juego de guerra Sí, sí, entiendo Es muy importante El movimiento estratégico De los generales De las tropas De posicionamiento Cómo juegan las cartas Pero se asemeja mucho más A juegos de control político ¿No? Como puedan ser A lo mejor Twilight Struggle Sí, entiendo Que es un referente Bastante importante En ese sentido Control de provincias Para tratar de quedarte Con el control político Aislar las provincias Del otro jugador Para quitarle Sus marcadores del mapa Pero es mucho más Control político Y posicionamiento Que wargame Pero claro Los combates Tienen un papel muy importante Sí, también es importante Vale, perfecto Y luego En cuanto Bueno, está ahora mismo Activo En cuanto a stretch goals Y tal Me dijiste que hay cosas Bastante interesantes Que además O se llega O no se va a conseguir Sí, efectivamente Hay planteados Bastantes No hay No hay elementos exclusivos De la campaña De Kickstarter El entrar en la campaña Ahora Lo que te va A permitir Beneficiarte De un descuento Del 20% Respecto al precio Final del juego Que estará en torno A los 89, 95 O algo así Vale Y aparte Se incluyen De forma gratuita Dos mini expansiones Que han creado Que te incluyen Miniaturas y cartas Para darle más variedad Al juego Con su figurita De generales nuevos Luego hay Desarrollado Una serie de stretch goals En los cuales Se incluyen Nuevas cartas Nuevo arte gráfico Mejora de los componentes Como miento Del tamaño de los dados Hay una serie más De stretch goals Que se irán desbloqueando A medida que vaya avanzando La campaña Pero si hay Algo importante Y es que No es un juego Que se haya pensado Para decir Bueno Voy a ir troceando El juego Y luego voy metiendo Cosas como si fueran Stretch goals Aquí realmente Los stretch goals Son los que son Y si no se llega No se van a conseguir Porque tiene unos costes Importantes Tanto de producción Como de los derechos Que al final Ha sido bastante Difícil conseguirlo Entiendo Y bueno Phalanx Ha hecho un desembolso Importante Si hay que recuperarlo Al final Es lo que toca Claro Porque no No podría ser De otra manera Al final Entonces se irán desbloqueando Bastante Hay muchos generales nuevos Muchas cartas nuevas Nuevo arte Para que tenga Cada carta Un arte independiente Bueno También comentar Que han metido La expansión De Amilcar Que al final Estás comprando Aníbal Pero estás comprando Dos juegos independientes Porque Amilcar Profundirse un poquillo Sobre él Porque es bastante interesante Está ambientada La primera guerra púnica Y entonces Es un duelo Bastante interesante La parte naval Que la parte En Aníbal Lo que es El tema de barcos Y demás No estaba presente Pero ahora En Amilcar Si De hecho Hay marcador De supremacía naval Hay batallas navales Con un mazo De cartas independientes Hay mazo De juego De cartas De estrategia independientes Para Amilcar El mapa es diferente Y entonces Al final Estás jugando Con el sistema De Aníbal Pero es un juego Completamente diferente Las sensaciones Son totalmente distintas Y esto originalmente Era como otro juego Una expansión aparte Era una expansión Que estaba previsto Que saliera Y que nunca llegó Al final Yo ahora estoy Estamos testeando Lo que es la parte De la expansión Para probarlo Y demás Y bueno Hemos creado un blog Para Aníbal Aprovecho y lo comento En el cual Vamos a ir Aparte de ir actualizando La campaña De Kickstarter Para gente Para gente que pueda Tener problemas Con el inglés Que estamos recibiendo Bastante Bastante Peticiones De gente Dice Oye Podéis traduciendo Todo Pues vamos a intentar Llevarlo todo A lo máximo Posible Al día Y también vamos a incorporar Una serie De partidas Narradas Para que Quien no conozca La edición antigua Del juego Sepa de que va Para que decida Como todavía Han quedado Bastante días De campaña Que decida Si realmente Es un juego Que le puede Interesar O no Y tenga Toda la información Antes de Hacer un desembolso Que bueno Al final Estamos hablando Que son 65 libras Unos 70 euros Más o menos Hombre Es un desembolso importante Estar seguro Es un juego Que viene bien cargado Está bien testeado Tiene muchos años Es un juegazo Vamos a posicionar En el puesto Número 11 De juego Como de wargames A nivel mundial Y bueno Todo lo que sea Darle facilidades A la gente Para que termine De decidirse Lo vamos a ir Actualizando en ese blog El blog Se puede acceder A través de Si pongo la dirección Lo podemos poner Lo ponemos Y así ya lo tienen Y ahí iremos Incorporando todo eso Yo también haré reseña Vale Sobre todo También intentaré Explicar La parte de Amilcar Que es nuevo Que eso también Le puede venir muy bien A la gente Que ya conozca El juego Pues de esa manera Pues pueden tener Parte de la información De lo que se van a encontrar Con la parte de Amilcar Y bueno Ahí quedan Unos 22 21 días Todavía de campaña Y va bastante bien Aprovecho y os doy la gracia A todos los bakers de España Porque estamos el segundo país En número de bakers Ostras Y claro Que es a nivel mundial Y es a nivel mundial Claro Al final Si lo ponemos en contraste Con Estados Unidos Estados Unidos Son 300 millones De habitantes Se ve que hay vicio Y el nivel económico Que tienen allí Pues ahora mismo En España No es el mismo Con lo cual Están ahí los segundos Yo creo que Proporcionalmente Pues estaríamos los primeros Si tuvieramos la misma capacidad De Estados Unidos Que estamos muy contentos Con la acogida Que está teniendo Y además hay mucha gente Que nos va haciendo consulta Y que incluso es la primera vez Que entra en un Kickstarter Ah vale Y te preguntan Oye no sé cómo hacerlo Sin problema Que nos escriban Digo la dirección Sí, dile de todas formas Anibal Arroba más que oca Punto con Cualquier duda O sugerencia Comentario Lo que quieran hacer Nos lo pueden escribir ahí Y sin problema Vamos a ir respondiendo a todo Perfecto Y aprovecho también Para comentar Que para nosotros Todos los proyectos Son súper importantes Siempre pasamos Bastantes filtros De revisión Para que esté todo bien Pero en Anibal Contamos con Cuatro revisores Ah importante Totalmente independientes Uno que no conoce Prácticamente los juegos de mesa Para que nos diga Si se entiende todo bien Otro que conoce los juegos Pero no conoce Anibal Y luego tenemos dos Que nos van a ayudar Que conocen el juego A la percepción Vale De manera que al final El resultado sea Lo más cercano a la percepción Es esto Siempre es muy complicado No sé Pero bueno Alargo Con la de alguna cosilla Pero desde luego Que no va a ser No va a ser por filtro Si además Este le vamos a poner Todas las horas Que hagan falta ponerle Para que esté Ya digo Perfecto Como corresponde Una edición Veinte aniversario Si no no Sin duda Además es un juego Muy importante Que hay que ponerle mimo Así que genial Vale Perfecto Pues podéis acceder Cuando veáis este vídeo Todavía quedará campaña Podéis verlo Podéis hacer al blog Que es comentado Para ver esos vídeos Que vais a ir subiendo Y bueno Pues convenceros De si os gusta Pues totalmente Y si no lo mismo Una vez que esté en tiendas Igual lo probáis Si si por supuesto Luego ya más adelante Saldrá la versión de tienda Y además Lo bueno que tiene En este caso Yo una cosa Que me ha gustado mucho Del planteamiento De la campaña Es que no hay astra exclusivo No te va a permitir No te va a perder algo No va a dar algo Que solo sea para Si entras ahora Pues te vas a ahorrar un dinero Si es la idea Que es la idea Como han planteado la campaña Y bueno Las mini expansiones Que tendrán un precio De 10 euros cada una Pues oye Pues también Están luego a la venta A lo mejor hay gente Que no le interesa Las expansiones Que se queda con el juego Y bueno Solo con el juego Tienes juego ya Para tu vida Para siempre Perfecto Vale pues Ese es uno de los Que está actualmente Ah bueno No hemos hablado Del lanzamiento Será el año que viene Ya entiendo Porque No no Llega este año Si si de hecho Para ese ni estará Ah vale pues hay que ir Ahí contar el ojo Va a estar Si Vamos a ir Vamos a tener que dedicar A un esfuerzo considerable Pero pero bueno Bueno queda todavía Unos cuantos meses Pero hay que darle Tenemos ahí Tenemos refuerzo Vale Si si Nos hemos contado Con Que además hay incluso Quien se ha ofrecido Para ayudar Para ayudarnos Y nosotros encantados Porque Cuanto mejor quede al final Yo creo que nos va a beneficiar A todos Si si sin duda Es un juego que lo merece Pues genial Pues lo veremos Entonces si ya está Para ese Genial Perfecto Vale que más cositas Tenemos por ahí Más novedades Pues mira vamos Bueno nosotros tenemos Una serie de líneas Con las que estamos trabajando En paralelo Prácticamente Entonces pues mira Vamos ahí empezando Por ejemplo Con la línea de juegos infantiles En este formato De caja De caja cuadrada Vienen siempre en esta caja Si van a ser todos En esta línea Si perfecto Si Tienen varios colores Vale los colores Lo que te identifican Es la edad Recomendada de los juegos Entiendo O sea la línea verde Que de momento Son para juegos de 3 años Todavía no hemos arrancado Con ella Saldrá alguno Luego la línea azul Que es como esto Baila de disfraces El Ratones a la carrera Que los dos fueron ganadores De premios de juego del año 2003 y 2002 Y 2002 Eso es importante A sus años Pero son una maravilla Para los niños Y ahora Arrancamos con la línea De juegos para 6 años Que es serie roja También en este formato Con el Wizardry De Power of 3 Vale Es un juego de magos Es un juego De deducción En el que te cuenta La historia Que en un colegio de magos Se han escapado los niños Y hay un fantasma Que está de guardabosques Para que no haya niños fuera Y los jugadores tienen que colaborar Buscando Lumis Tirar los dados Y tienen que intentar memorizar Donde están escondidos Los Lumis Que te han salido a los dados Vale, entiendo Y entonces Es un juego de deducción De memoria Te tienes que quedar Un poquito Con donde se van quedando las cosas Se pueden ayudar entre ellos Hasta cierto punto de la partida Que luego ya va cada uno por su cuenta Hasta que consiguen volver al colegio Y es un juego muy bonito Familiar Ideal para eso Para una edad de 6 jugadores Ese es para 5 años Has dicho Para 6 6 años Y si salta ahora ya A la parte de 6 años Perfecto Esa es una de las novedades Que tenemos Luego siguiendo con la línea De juegos De estrategia Otra de las novedades Que vamos a sacar Un juego que se llama Viral Sí Que en Estados Unidos Lo saca Arkane Wonders Arkane Wonders La empresa principal Es Mesa Board Games Que de hecho Exactamente Han sacado algún juego chulo Conocido como el Panamax Efectivamente Sí El Story Y El Story En esa línea Que son juegos buenos Pues sacaron el Viral Y nos gustó mucho El planteamiento del juego Porque aquí lo que vamos a hacer Son virus Que hemos infectado Un paciente Entonces nos vamos a tener Que ir expandiendo Por los órganos Un juego de mayoría Tiene muchísimo puteo Cosa que a mí me encanta Porque al final El juego de mayoría Sin puteo Pues dice Buf No, no, no Pero aquí puedes hacer De todo Aquí puedes comerte Otros virus Y llevártelos Y soltarlos En la quinta puñeta Puedes atacarles Luego también Actúa el sistema inmune Del organismo del paciente Y barre un órgano Y lo limpia de virus Sí, eso es Es un juego muy Muy, muy, muy Muy completito Como juego de mayoría Que nos gustó mucho Está muy chulo Si yo tengo La suerte de probarlo Y la verdad es que La verdad es que Está muy bien Lo que has comentado De absorber virus Empujar mucho Mucho puteo Y luego también Que son virus Pero lo pone en el juego Algo así Que tranquilos Que no le pasa nada A la persona Luego que igual No, no, no Son virus Un poco Gripe Cosas así Sí, no creo No, no 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 Inmutando tu virus Vas consiguiendo cartas Y tienes El sistema de juego Está muy chulo Porque tienes que planificar Que acciones bases Cada turno Porque las cartas Que utilices de un turno a otro Se te quedan un turno fuera Eso es Entonces a veces No puedes actuar donde quieres Los demás jugadores Te putean Te quitan de en medio Y bueno Un juego muy versátil Esta es otra de las novedades Con las que vamos en la línea De juegos de estrategia Ese también sale este año Entiendo Sí, también va a salir este año Este año van a salir muchísimo El otro nos has comentado El de los magos Sale cuando Creo que se está previsto Que salga a finales de julio Vale, perfecto O por ahí por ahí Vale, más o menos Sí, ahora mismo Vamos, está todo terminado Están los archivos validados Y entregados en imprenta Lo único que tenemos que Esperar para entrar Dentro de lo que es la producción Que esté planificada Que todavía no sabemos Concretamente cuándo Pero por ahí por ahí Andará la cosa Vale Eso en la parte De juegos de estrategia Estrategia del viral, sí Luego tenemos la línea De juegos familiares Vale Juegos familiares Pueden ser juegos como Camelab Chaleo Race Eso es que puede jugar Efectivamente Son juegos Más populares ¿No? De precio Reducido Entre 20 y 25 euros Más o menos Y el que vamos a sacar Es Frog Riders Frog Riders Un juego que a mí Me encantó Yo los juegos familiares Normalmente Claro, yo qué voy a decir Pero es verdad Que yo los juegos familiares Pues al final Bueno, no son Si no juegas tanto Claro, no son los que yo juego Salvo en eventos y festivales Cuando vamos a explicarlo Pero este me gustó muchísimo Porque es un juego muy táctico Que al final tú tienes el tablero Y se trata simplemente En tu turno de coger un Frog Riders Saltas sobre otro Te lo quedas Y ese que tiene una serie de colores Luego si devuelves un Frog Riders De color amarillo al poblado Lo pierdes Pero al cambio Te da acceso a ser una habilidad especial Ah, vale Entiendo Y se trata de ir completando Como cartitas de objetivo Oye, pues al final de la partida Ten parejas de Frog Riders Azul y verde Y cada una te da tres puntos O consigue tener En mayoría de cartas de habilidad Que las puedes comprar Devolviendo Frog Riders Al poblado Y con esas cartas de habilidad Vas combando Y te permite hacer saltos De forma diferente Para potenciar Tu movimiento Te permite Cambiar las condiciones De puntuación Un juego muy ligerito Muy sencillo Se explica en cinco minutos Se juega en veinte Pero tiene una profundidad Táctica considerable A mí me sorprendió Para ser un juego familiar Que yo lo estaba jugando Y de hecho Tengo el prototipo Y lo solemos jugar Como típico juego De entre ratos Oye, pues después de este Nos echamos tal Y mientras tanto Nos echamos Un Frog Riders Y además es precioso Sí, es muy bonito Muy, 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 muy Muy bonito Y ese nos llega La semana que viene Ah, llega ya encima Sí, ese está Aquí ya Ese ha sido Visto y no visto Vale, perfecto Eso respecto A los juegos familiares Luego seguimos Con la línea de War Games Ah, sí Es con War Games Aníbal Que va a llegar Que es el que tenemos Bueno, en línea de estrategia El Vikings Que ya lo ampliamos Eso es Y ahora vamos a arrancar Dos nuevas Por un lado Tenemos una línea De una serie de juegos Muy baratitos Que van a estar en tono A los 9 euros Ah, sí Son juegos en formato Pocket Una línea de juegos De portables, ¿vale? Es la que Con la que estamos trabajando ahora Y de esos van a llegar Y de esos van a llegar Bastante este año Pero son como War Games Pocket No, no, no Son Ah, vale Ah, vale Ah, vale Sí, tenemos los infantiles Estrategias Son como juegos de cartas Más sencillos O más Sí, efectivamente O más Vale Poquitos componentes Pero precios muy reducidos Sobre todo para gente War Games Bueno, que puede ser Para otro tipo de juegos también Sí Te puede caber Tienen una profundidad suficiente Para guardarla Y un formato para guardarlo En la caja Y esto Lo tendremos también Disponible en unos días a día O así Empezaremos también a distribuirlo Vale Y bueno Como no puede ser de otra forma No sé si se verá Pero bueno Ah, bueno, sí Yo creo Se va a ver Se va a ver Sí, se ve Aquí Aquí hay un Está El patillo, ¿no? Y Para que quede claro Sí Y además que eso No podía faltarnos Sí, sí Había que ponerlo ¿Qué precio tienen estos? Pues no lo sabemos Pero va a ser Seguro que más para tú Que el precio Que el precio que tenemos ahora En las bandejas Porque al final Son elementos de importación Que cuesta mucho trabajo Otra vez Porque no compensa No compensa El volumen Claro El volumen Con el precio Que al final Lo puedes vender No lo tiene Entonces bueno Ya teniéndolo aquí en España Lo que es la distribución Y lo que es la venta Al final Puede ser bastante Tampoco va a ver Mucha diferencia de precio Porque al final esto Puede estar en torno a 250 Las que hay ahora Pues no sé Sí, bueno No lo digas Porque no se sabe Que tenéis que pensar Pero bueno Que sí Que Pueda ser más baratito Y luego que habrá más También entiendo Porque más O sea Será más fácil de conseguir Porque entiendo Que los otros Sí, sí Por supuesto Ya una vez que lo tengamos Pues la distribución Para tiendas y demás Eso es La abrimos Entonces pues será otro elemento Que incorporemos al catálogo ¿No? Como una línea Pues de complementos ¿No? Sí, de accesorios De accesorios Para juegos Que otra con la que estamos trabajando Y que seguiremos sacando Seguiremos sacando cosas Perfecto Y más o menos En esta línea Pues lo que tenemos Así ahora mismo Ahora mismo Pero que ya veis Que hay bastantes cosas No al respecto al otro vídeo Que así pasó un mes Que tampoco es que haya pasado Mucho tiempo Y seguramente Y seguro que pronto Volverás con más aún Porque si vuelvo al mes que viene Ya Habrá Novedad Tengamos No lo sé Pero oye bien No, no Está bien Eso significa Las cosas van bien Y eso siempre Pues está bien para todos ¿No? Perfecto Pues vamos a pasar ya A la ronda de preguntas Que es la segunda parte del vídeo Que es Bueno Preguntas que tenemos por aquí Eso Facebook Twitter Digo el nombre de las Las personas que lo han hecho Y vamos comentando El primero es Bueno Vamos por Twitter Que David Martínez nos dice Que cuando vais a publicar en español Las losetas que quedan Del magnífico Concordia Se ve que le gusta mucho el Concordia Sí, sí A ver Las losetas Creo que son unas que hay En Borgen Geek Pero creo que son unas promos Ah, igual son unas promos Que sacaron en un momento Más exclusivo Rollo Borgen Geek Sí Yo A ver Bueno, de Concordia Está todo publicado De hecho La última edición de Concordia Está también publicado En Portugués Brasileño Porque ahora Estamos en el mercado brasileño Ya Y también Se está vendiendo allí Este tipo de juegos Pero bueno Tenemos Concordia Concordia Salsa Y los dos mapas de expansión Que han salido hasta ahora Las losetas estas Pues no sé Voy a Vas a consultarlo Voy a consultarlo A ver si las podemos conseguir Sé que estaban Sé que se vendían en feria Y que eran elementos promocionales Que a veces son muy complicados De conseguir Pero bueno Conseguimos el camello árbitro Que eso fue todavía más raro Porque eso sí Lo tenemos nosotros Y creo que no les quedan ni a ellos O sea Agotaron Y solo lo tenemos nosotros Ahora a nivel mundial O sea que No será por no intentarlo Por lo menos Si veo que hay gente Muy completista Que igual quiere Que no falte nada Si conseguimos traerlo Y podemos ajustar bien Un precio Y hacerla Oye pues Pues lo haremos Poder más Concordia Un juego que ya hemos Agotado dos veces Entonces Si si no Que es un juego Con la tercera Con la tercera edición Pues Pues lo miraré Lo vais a mirar Si se ve Está bien hacer las preguntas Porque igual mira Al final conseguís Lo que Claro Y si no Dale email también Como siempre Y eso Claro que no escriban Ni demás Que nosotros encantado Para el siguiente Es de la estantería 83 Compañeros de YouTube Que dicen Se sabe Que tal ha vendido Great Western Se ve que Le gustó mucho el juego No entiendas Si no Dice Ah dice que es que No a tiendas Si las tiendas Lo venden mucho Veo que hay muchos En las estanterías Bueno este ha hecho Una Ha hecho No sé de dónde será Pero ha hecho Creo que era De Cáceres Puede ser No estoy seguro Pero ha hecho Hay una Una investigación Ya ve que en las tiendas Hay bastante Bueno pues lo único Que puedo decir Que ojalá Todos los juegos Que saquemos Se venda La mitad La mitad De bien Que hay Great Western O sea que va bien La cosa O sea si están Estantería Entiendo que es Porque agotan Y reponen Eso es O bueno Puede haber alguna tienda Que a lo mejor No sea el típico Juego que venden Muchísimo Por el tipo Del perfil De cliente Que entre allí Pero vamos Yo ya digo Ojalá Great Western O sea que va bien No os preocupéis Igual también Es una preocupación De Dios mío Habéis apuesto Por este juego Y no sale bien Que si va bien Vamos Apostamos por el juego Y vamos Ojalá Todos fuéramos En esa línea Porque ya te digo Se está vendiendo Yo creo que Junto a Camelab De los mejores Los que hemos tenido Y bueno Equiparable Por el que tuvimos En su día Con Estudio en Esmeralda Que también Fue una locura Que de golpe Y porrazo Se liquido Media tirada O sea que Ojalá Siga así Y bueno Si está en la estantería Oye fenómeno Pues esa señal De que van reponiendo Vale pues hablando También de apuestas Aquí tenemos Manu Cabrera Dice Para cuando el pack Renaissance Así directamente Ya no Si lo vais a traer No cuando va Cuando va a llegar Si si Lo comentamos Y luego hay otros Vale pues este Lo comentamos En el vídeo anterior ¿No? Que si En los juegos De Sierra Madre Tienen la La complicación De que bueno Son tan de nicho Que cuesta trabajo Por nuestra parte Yo encantado Vamos Y esos son los juegos Que te molan Que a mi me encantan Pero bueno Hay que pensar en frío Y decir Oye esto A lo mejor Un poco Un poco arriesgadillo Pero bueno Lo que si puedo decir Es que de sacarlo Vamos en la línea De esto Si de poder hacer De sacarlo De sacarlo Tiene que ser De algo como De las importantes Exactamente Como el packs Que bueno Por cierto Este No lo vamos a reimprimir Tampoco es que nos queden 10 copias Pero empieza Están bajito De stock O sea que si estabais Esperándo Igual ya llega el momento ¿No? Yo creo que sí Porque ya este Cuando se agote No por nada Si no porque El planteamiento Fue hacer una tirada Y lo que ya está Donde llega Si si Pues es importante Porque además Esto si que va a ser Pieza de coleccionista Vamos Va a ser una cosa Totalmente Luego bueno Está la versión En inglés Que no sé si lo comenté La otra vez Pero bueno Al autor Le gustó muchísimo Y dice Oye pues voy a ser La mía La mía propia Y la sacó Y Pues imagínate Nosotros encantados Pero bueno Si la queréis en castiano Que además Tiene bastante texto Las cartas ambientales Totalmente independiente Totalmente dependiente Del idioma Y el convence Y el renascense Es lo mismo Un juego Totalmente dependiente Efectivamente Es un sistema Pax Tiene cambios Obviamente Bastante chulo A mi me gusta muchísimo El juego ese Y También tiene muchísimo texto Muchísima Historia de las reglas Compendio histórico Porque al final Esto te pone a la escala Carta Y es Es una maravilla Si 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 Pero de sacarlo Que no lo descarto Espero que Espero que de momento No caiga Porque Es demasiado trabajo Ahora mismo Ahora mismo Tenemos Como he estado mencionando antes Tenemos muchísimas Líneas abiertas Las estamos llevando Las estamos sacando Pero claro Esto supone Un esfuerzo considerable Es una cosa importante Pero si de sacarlo Sería Si de apostaréis Por una edición así Si ojalá el Pax Pues mira Si cae Que caiga en un mes Es que diga Que tranquilito al mes Y digan Me puedo meter de lleno Con el juego Y disfrutarlo al máximo Y de sacarlo Vamos en esta línea Seguro O sea que no se descarta No se sabe todavía No se descarta Pero no se descarta tampoco Nunca podemos descartar nada Porque al final Estas cosas son un poco A lo mejor Dicen No esto no tal Y luego te cae Y te llega el autor Y te dice Oye que os animáis Y ya está Y como le va a decir Eso que no hacía Hay que decirle que sí Hay que meterse Totalmente Y la otra pregunta Que ya la habías contestado No sé si la habías contestado O a mí O en el vídeo Pero bueno Que si hiciste alguna Posibilidad de editar El Stadium Emerald Primera edición Es que aquí El problema fue Que desde inicio El planteamiento de Wallace Con la primera edición De Estudio en Esmeralda Fue Una de las De las premisas Del Kickstarter Fue Oye esto no va a volverse A editar nunca Eso es Eso es como Vamos Yo mañana nos llega Wallace Y nos dice Oye queréis sacar Estudio en Esmeralda La primera edición Vamos Y me lo traigo aquí A que pase las vacaciones Totalmente Vamos Y lo sacamos Seguro También digo Si hay posibilidad A lo mejor No con el mismo arte Pero Pues por qué no hacer No sé No sé Por ideas Que no sea O una mezcla Estudio en Esmeralda Big Boss Y meter las dos Reglas para todo Y todo lo mismo Porque era su planteamiento Siempre se puede Además él lo ha hecho mucho O sea con él Totalmente Totalmente En la ciudad Cres este Lo ha sacado de todas las formas Eso es el mitotopía Y ahora el nuevo Exactamente O sea que se puede transformar Sí, sí, sí O sea vamos Por nuestra parte Estaríamos encantados Pero yo creo que eso sí Es una cosa ya bastante Bastante complicada Es difícil Pero sobre la otra edición Que es más Más asequible Y también sacarla a otras No sé Es complicado Puede ser Yo creo que hay nicho Para las dos Ves que se puedan las dos Yo creo que sí Porque la primera es bastante Lo que está clave Lo mismo que he comentado Para el caso del Parry En Asance De sacar algo como eso Realmente tiene que ser Algo muy espectacular Sí, sí Espectacular me refiero A que el diseño El contenido Todo lo que es El diseño del juego Sea algo De calibre Es una edición Pues casi coleccionista También, ¿no? Porque además Si estudian en Meralda Se pagan locuras Por él Por la primera edición Del juego Y mucha gente Pues al final dice Bueno, pues si no puedo Tener la primera Tengo la segunda Incluso si inventan reglas Para intentar adaptarlo Es complicado Estudian en Meralda Segunda edición A mí me gusta más Que la primera Porque lo saco mucho más A mesa de lo que lo sacaba La otra Eso puede ser Claro Y entonces Desde la perspectiva De tengo un juego Lo voy a poder disfrutar Me gusta más Pero evidentemente Estudian en Meralda La primera edición Una pieza de coleccionismo Me encanta Sí, la verdad es que es Una maravilla Pero bueno Sí que no se descarta Pero ahí ya de P Entran otras Otros factores También Claro Importantes Vale Pues pasamos a Facebook Aquí hay más Se mueve bastante la comunidad Por Facebook Tengo que decirlo Hay un montón Tenemos una pregunta Ah, si esta Voy a aclararlo Porque no la otra vez No la pregunté Pero porque era Lo veía más como de la tienda Más que la editorial Pero me vinieron con antorchas Y tal No, yo lo pregunto todo No hay problema Entonces lo comentamos ahora Que se dice Que si se piensa en bajar Los gastos de envío gratuito Por compra Que ahora mismo están en 100 euros En la tienda online En la tienda La tienda están en 90 Yo insisto en Ah, vale, es 90 En este apartado De que yo no estoy en la tienda Obviamente lo conozco Pero bueno, lo aclaro Para 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 Se hincapié en ello Pero si está en 90 Y bueno Yo puedo hablar Desde el punto de vista De la parte editorial A la hora de hacer los envíos El transporte Son el 20-25% Del marginal Lo que se te está comiendo Entonces al final Tienes que buscar Un equilibrio Entre lo que puedes sacar De margen Con la venta de un juego Esto es a nivel general Tanto en la editorial Como en la parte de tienda Entiendo yo Que en la tienda Tendrán hecho sus cálculos Para fijar Una cantidad de 90 Que en un futuro Lo puedan bajar Y digan Oye, pues hemos encontrado Un mejor servicio O hemos encontrado Una forma de abaratar Los envíos Seguro Seguro Porque al final Esto es una evolución natural Pero es algo En lo que Pues realmente No puedo No puedo afinar Muchísimo más Es un tema aparte Al final Sí, pero bueno Yo si hay algo Que no sepa O no pueda responder Porque no Pues oye Pues lo digo Sabes No pasa nada Sí, sí Que por preguntas Que no sea Vale Y luego dice Que si vais a seguir Bueno Después del gran Grey Western Trail Que si vais a seguir Ampliando la línea De Eurogames Sí, sí Seguro Eso se va a ver Viral No es seguro Bien Como tal Es un poco Pero vamos a seguir Por ahí Que se ha salido Justo después Y esa línea Seguro Vamos a seguir Con todas Ya digo Que además Van a venir Bastantes novedades Este año Vamos a cerrar El año Con muchísimas Cosas nuevas Vale Intentaremos equilibrar Sí, que haya un poco De todo Porque al final Hay muchos Nichos Donde podemos ir Entrando Y iremos Poquito a poco Pero claro Vamos a seguir Extendiendo la línea De Eurogames Y demás Seguro Sin problema Sí, sí Además se los dice Luego enhorabuena Por vuestra apuesta Por los juegos infantiles Se ve que también Le funciona Sí, la verdad La verdad que sí Porque No es que haya déficit De juegos infantiles Pero sí es verdad Que los juegos infantiles Hay mucha demanda Incluso Y yo creo que está muy bien Porque quizá Lo que haga falta Y lo que ha fallado Desde hace bastantes años Es poder que los niños Empiecen a disfrutar De los juegos Desde pequeños Efectivamente Para que luego En un futuro Se vayan enganchando A este vicio tan sano Que tenemos No, no, totalmente Que yo creo Que puede ser Una puerta de entrada Muy buena Yo es lo que siempre digo Que ya me hubiera gustado Tener esos juegos de pequeño Y con tantos componentes Tan vistosos Tienen un componente educativo Importante Los juegos Que sobre todo El objetivo es que los disfrutes Que te los pases bien Pero implícitamente Estás aprendiendo Una serie de cosas Y las estás disfrutando Y también Pues bueno Puede ser una excusa Muy buena para disfrutar Las familias con los hijos ¿Sabes? Porque es que también Con el tema del trabajo El colegio No sé qué Porque al final Al final las familias Están un poco como Yo no tengo hijos Pero es por lo que yo veo ¿Sabes? Entonces el tener la excusa De vamos a sentarnos Un rato a la mesa Tener al niño ahí tranquilito Que se olvide del móvil De la tablet De videojuego Y tenerlo un poquito más Pues bueno Es una excusa muy buena Y todo son ventajas Y seguiremos Con la línea de juegos infantiles Ya digo Tenemos el momento abierta esta Y vamos a seguirla Porque además Sobre todo Es verdad que en navidades Es cuando arrasa O sea En navidades Este tipo de juegos Vuelan Pero luego Durante el resto del año Vas notando Que se mantiene Una serie de ventas Bastante Bastante estables Y para nosotros Esta línea en concreto No está yendo No está yendo de maravilla Incluso ahí Hay clientes de tiendas Que solo compran juegos infantiles Porque tienen juguetería Ah claro Entonces los ponen Con los juguetes Y a un juego Que pueda encajar muy bien Dentro de De sus productos Sí, sí Sin duda O sea que seguiremos con ella Y bueno Muchas gracias por Sí, sí Se ha agradecido aquí Bueno, piquillo de la pradera Que no sé si había dicho el link Y ahora vamos con Alejandro Pardo Que dice que Dijeron que sacarían el Mais and Misty De nuevo con sorpresas Creo que lo comentaste un poco también Sí, lo comentamos en el otro También sabía bien Saber que sorpresas Se ha quedado con las ganas Si será el mismo precio Y cuándo saldrá Gracias Salir como comenté La otra vez Para verano Queremos tener aquí en verano Sí, sí Que se pueda disfrutar El veranito con el juego Que es una maravilla Sorpresas Todavía no puedo decir nada Pero quiero que la próxima Vez que venga O la siguiente Cuando esté un poquito más cerca Traerla en vivo Que se vea Y la enseñamos aquí ya Que no sea tan Es que no No es por nada Es más audiovisual Igual hay que enseñarlo Más que comentarlo Sí, sí También ahora mismo Tampoco queremos Está en proceso Todo lo que estamos haciendo Y no nos gusta Lanzarnos a la piscina Sin asegurarnos De que por lo menos Hay un poquito de agua Porque No vaya a ser que diga algo Que luego viene Alejandro Pardo A quejarse Claro Entonces yo creo que Yo creo que es preferible Que ya una vez que lo tengamos Sean cosas que está clara Y que la calidad Que van a tener Lo que estemos haciendo Pues es acorde a lo que buscamos Y a partir de ahí Pues entonces ya lo pondremos Precio Yo creo que más o menos Intentaremos que sea el mismo O bajarlo Porque al final Si podemos rebajarlo Pues seguro Y luego se está haciendo Un proceso de revisión Bastante profundo Para pulir todo ¿Vale? La primera edición Estaba bastante bien Pero que ya la segunda Pues que sea una cosa De cualquier cosita Que se te ha pasado Unas camillas Que no corresponden Unas camas Cualquier pequeño detalle Que se haya pasado Para dejarlo completamente Fino Pues bueno Entonces eso Alejandro Te emplazamos a otra Ya no hace falta Que lo preguntes más Porque lo vas a tener aquí Físicamente Y lo vas a ver Sí, sí, sí Pero gracias por preguntar Por supuesto David BC dice ¿Cuál es la verdadera historia De su logo? Sobre el que no emitiré Juicios de valor Aquí lo tenéis Dice Por temor a que me censuren La pregunta No, no te preocupes Que no se censura nada Para nada Al revés No se censura Sí, vamos Faltaría más Si puedes decir Que el logo Es una mierda David Este es David veces Sí, David David Si el logo Te parece una mierda Dilo sin miedo Si no pasa nada Si no será la primera vez Que no lo dicen Pero a ver No tengo ni idea De la historia del logo Sinceramente Yo cuando empecé Obviamente lo vi Lo cogí Digo Un poco Un poco chocante Pero bueno Tampoco entré mucho más En historia No profundizaste No sé Esto me está dando una idea Y ahí inventando una historia épica Sobre por qué el logo así Porque está interesante Porque irla cambiando De entrevista Entrevista Cada vez es diferente Totalmente Sabéis Ya convertirlo en un meme Pero a la bestia Vamos Como tenga oportunidad Algo me inventaré Pero no sé No sé la historia No la sabes Pero bueno Es el que es Y ahí se va a quedar Sí Voy a contar una cosa Que nos ha pasado En la campaña del Aníbal Esta mañana Cuando la hemos leído Bueno No hemos estado Lo voy a decir Descojonando Porque nos ha hecho Muchísimas gracias En los comentarios De la campaña Hay un chico Francisco Floro Creo que es Que ha preguntado A Phalanx Si va a ser un Streat goal Quitar el logo De Masquioca De la caja Encima directamente La editorial Lo ha puesto Lo ha puesto ahí Un poco Lo ha puesto de guay No ha hecho Muchísimas gracias Con lo cual Nosotros Que se metan Con el logo Pues ya a esta altura Si yo me voy A ir paseando Por ahí Que yo muchas veces Salgo con esta camiseta Y estoy en la calle Y salgo con ella Y yo creo que está chula O sea que no nos va a asustar Pero bueno Para el Francisco Este Floro Que nos ha puesto El comentario Yo creo que A lo mejor En el paquete Le va a sorpresa Encima Si porque No se Dice que a lo mejor Lo ha puesto Porque no le gusta El logo Pues a lo mejor No se Una camiseta Toma logo Se lleva un regalito Pero oye No se No Pero es sobre todo Que de verdad Nosotros Las críticas Ojalá De verdad Todas las críticas Que tengamos Sean relativas al logo Porque al final A ver El objetivo Lo cumple A nosotros Nos reconocen Muy fácilmente Y entiendo yo Que ese planteo De esa manera Y bueno Ya ha venido Para quedarse No va a haber Estres gol A lo mejor Hay un estres gol Para ponerlo más grande En la caja Del animal O en el parche Del ojo Yo que sé Si alguna cosa Pero que no Que de verdad Que pueden preguntar Sobre eso Lo que quieran Y que no Nosotros No lo tomamos No es que no lo tomemos Aguasa No Ni que no No nos agrade Que nos digan Va la mierda Luego Tampoco Pero Tampoco Molestarse Ya están Todas las cajas Después de Yo que sé 50 juegos Con todo ahí Pues ya Dice O sea que Ahí está Pues el siguiente Es Joan Prats Dice Que si vais a seguir Diferenciando península Y resto de España Los gastos de envío De los kickstarters En los que participen Véase 878 Vikings A ver Es que Claro El problema Que tenemos Con el transporte Es que Los precios Son los que son Para península Y Portugal O sea península Es uno Para Baleares Es otro Y para Canarias Es otro Es que es carísimo Es que el transporte Es carísimo Si estamos Eso sí lo puedo decir Estamos Viendo otras Empresas de transporte Específicas Para trabajar Exclusivamente Por ejemplo Para Baleares Para Canarias Es súper complicado Porque es que Es que De verdad No hay facilidades Para ellos No dan ninguna Los tienen Son españoles Pero los tienen Como si fueran africanos Y entonces Es que no nos queda otra Tampoco podemos Pillarnos los dedos Con el tema del transporte Porque El transporte cuesta Lo que cuesta Ya lo comentaba Ante los marginales Que se te comen Son muchísimo Y claro Ojalá pudiéramos Dar Transportes Gratuitos Para Para todo Pero es que no es posible Porque si no Esto no es sostenible Entonces siempre Lo vamos a ajustar Al mínimo Que podamos Creo que para el Viking Son 7 euros Igual que para Aníbal No me parece excesivo Para mandar un juego Que al final son 3 kilos Y que el coste que tiene Es el que es Bueno Concretamente en Aníbal Si comparan el coste Con otros Pues creo que en Francia Lo están poniendo a 13 libras O algo así Y a Estados Unidos 10 dólares Esta es la línea Pero es que Al final es eso De alguna manera La parte esa del transporte No puede Samparte la entera Pero estamos trabajando Para intentar Por lo menos Para Baleares Abaratar los costes Al máximo posible Y ajustarlo Todo lo que se pueda Perfecto Para Aníbal Ya estamos en ello No han escrito No han escrito varios Preguntándonos por esto Ya estamos con eso Para ver si conseguimos Rebajar los costes Yo creo que sí Que encontraremos algo Y hombre A lo mejor no ponerlo A 11 o 12 libras Pero que se quede en 7 u 8 Que tampoco ha una rebaja enorme Pero bueno Un poquito Sí que se intente Todo lo que se pueda ajustar Estamos en ello Perfecto Bueno Lucas Rivas Martínez Dice que si tienen pensado Cambiar el logo Ya está más que contestado Ha habido más preguntas de estas No las voy a poner todas Luego Israel Villada Navarro Dice que si tenéis ya fecha Para el Winner's Circle Sí, sí Winner's está ya en imprenta Ah, está en imprenta Yo creo que para Estamos abril, mayo Finales de mayo Principios de junio Vale O mediados de junio Por no pillarme demasiado los dedos Mejor Sí Perfecto Pero está Están en ello ya Vale, perfecto Y luego bueno He puesto aquí que había un variado Ahí de preguntas Sobre expansiones De Maison Mystic Y Class of Cultures Que también lo comentaste ya en el otro Sí, en el vídeo No sé si ha habido alguna evolución Pero Seguimos igual Class of Cultures Lo vamos a ver en ese Es verdad Es lo que comenté la otra vez Eso es Y Maison Mystic Como digo La expansión grande Don't Good Tales Está prevista para finales de año Perfecto Con la reedición ya Porque la reedición es para este año O no Sí, sí La reimpresión La reimpresión de Maison Mystic De juego básico Para verano Ah, para verano Sí, sí Pues para que lo tengáis Para los que no lo tenéis Tengáis la expansión también Me refiero Vale, perfecto Bueno, estas son las preguntas Como he dicho Ha habido muchas Tenéis que hacer más Las del logo ya están resueltas Sí Bueno, podéis seguir Pero la de cambiar el logo Ya está clara que no Lo digo porque ha habido un montón De momento Ahí sigue No sé Si a lo mejor algún día Vengo aquí Oye, que hemos cambiado el logo Sí que puede ser Yo que sé Un 3D como para afuera O algo Yo que sé Lo malo es que ahora lo cambia A lo mejor Hay alguien que dice Joder, porque está peor Que el otro Sí, o ya me había acostumbrado Al final Es que nadie va a estar contento No sé A lo mejor algún día Hacemos un mega sorteo En plan de Mándanos tu propuesta De logo Y bueno Y luego al final No ponéis Ni dejáis el mismo Sería lo guay O los ponemos todos ¿Sabes? Sí No sé Si es que al final Es como entonces Ya te digo Que cada vez en cuando Nos llegan propuestas Nos van mandando Oye, cambia el logo Poné este No sé qué Al tío se le agradece El tiempo que se ha tomado Y por cierto Mira, lo voy a decir ¿Por qué no? Para Aníbal Tenemos el logo Tematizado Pero si alguien se anima Y quiere mandarnos Su propuesta Esto que esté Pero que lo que partimos Exactamente Oye, pues nosotros Encantados de ponerlo Y quién sabe A lo mejor nos gusta Y decimos Como logo temático Que lo metemos dentro Del reglamento No en los exteriores De la caja Pero a lo mejor Decimos Oye, pues nos ha gustado Y bueno Lo podemos poner ahí Y no sé A lo mejor se puede Como mínimo Llevar una copia gratis Pues ya sabes A mandar ahí Por propuestas A mandar propuestas Igual se te llena el correo De trolleos Eso está bien Bueno También Oye Fenómenos trollear No sabes Si es que al final Que lo pasas bien Y demás Mientras sea con respeto Y demás Nosotros de verdad Encantado Hombre Que tampoco No vayan Ahí Vaya Pero Mientras sea De buenas Y oye Si alguien piensa Que yo no me voy a comprar El juego Porque tiene Oye Totalmente lícito Vamos Faltaría más Pero Es que al final Alguna cosa Que es un poco Esa que no Comprar el juego Bueno Puede Puede Quien haya Que le parezca Realmente Que digas Que yo no puedo Eso en la estantería O sea No sea A lo mejor Si habrá casos Puede haber casos A lo mejor Entregamos pegatina Puede ser Para que alguien No se Para ponerse En fin De la coña Ya con esto Al final Yo lo digo Si al final Cuando esto ya se De verdad Se acabe viralizando Que al final Que a este paso Va a pasar Porque al final Todo el mundo Está hablando del logo Si no No sé Pero bueno Que de verdad Todas las críticas Sean por eso Y al final A mi lo que me importa Es que los juegos Que editemos De verdad Pues sean juegos Interesantes Para la gente Que no los compre Y demás Si que gusten Y que salgan bien Y ya está Y seguir la línea Que llevamos Y ya está Todo sea el logo Todo lo malo Que ha tenido Lo más Lo peor que puedo Totalmente Pues perfecto Yo creo que ha quedado Un vídeo bastante completo Con novedades Preguntas Y eso Sobre todo Más novedades Que ha pasado Un poquito tiempo Pero ha habido Todavía Ha habido tiempo Para un montón De cosas nuevas Y como siempre Te emplazo al siguiente Que seguro Que más novedades Podrás enseñarnos Más cositas Físicamente Y a seguir Con el buen trabajo Perfecto Pues muchas gracias Y por aquí volveremos Esperemos que para la próxima Lo del tema El logo esté resuelto Y todo lo que venga Sea que tenga aquí 10 nuevos juegos Que anuncias Hay que ver Y estupendo Vale perfecto Y a vosotros Muchas gracias Por haber seguido Esta entrevista Dejad cualquier comentario En los comentarios Aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale un me gusta Y recuerda suscribirte Al canal Para enterarte De todas las novedades